Agentes de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil en conjunto con Cruz Roja Salvadoreña realizaron un control vehicular en la carretera que conduce al Puerto de la Libertad. El objetivo de la medida es detectar a automovilistas que conduzcan bajo los efectos del alcohol y para verificar que los autos estén en buenas condiciones y contengan los implementos que la ley exige para poderse trasladar. El plan vacacional verano 2015 inició desde el pasado 28 de marzo y pretende disminuir la cantidad de accidentes de tránsito y muertes en las carreteras. Con imágenes de Jorge Mejía informó para la prensagrafica.com, Juan José Portillo.